Tenían problemas por la imprensa, pues tenían que haber detectado quienes estaban afectados, hacer un cerco sanitario a los enfermos y analizar, darle seguimiento, ver si se iba a propagar, si se iba a convertir en una epidemia, en una pandemia. Eso es lo que se hace. Lo que hicieron fue generar miedo, pánico, afectaron la economía del país, el comercio, el turismo, afectaron psicológicamente a la gente y lo tuor. También nos crearon una imagen en el extranjero como nunca se había tenido. Nunca México había tenido tan mala imagen en el extranjero como ahora. Los mexicanos estamos como apestados en el extranjero.